28 minutos, primer tiempo, el empate para Central en el pie derecho de Emiliano Vecchio. Le va a pegar con pie derecho, dará la orden Merlos, vendrá el disparo penal para el Canalla. 28 minutos, primer capítulo, vamos Emiliano, vamos Vecchio. El Canalla en el pie derecho para el empate de Emiliano Vecchio. Acomoda su pie, distancia hacia la altura mayor del área. Le va a pegar Emiliano Vecchio, el capitán del Kili, toma carrera, repiquetea, Vecchio tiró. ¡Gol! 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 ¡Canalla! Lo hizo Emiliano Vecchio. Un disparo fortísimo al ángulo superior derecho. Hacia allí fue el arquero Arboleda, pero inatajable. Fue bien arriba, bien pegado. Una gran ejecución a los 28 minutos del primer tiempo de penal. Se lo hicieron a Lazo. Lo empató Vecchio, el capitán. Vecchio, señores, Central empata en el sur. ¡Banfield 1! ¡Central 1! ¡Gol! 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 ¡Gol!